Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Ya les decíamos al principio de este programa que tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Ayer la Policía Nacional informó del arresto de cinco personas que han sido identificadas como los que participaron del atraco, donde falleció un menor de edad de nueve años de camino cuando en la vía de regreso del aeropuerto del Cibao, las autoridades identificaron a esas cinco personas y en la mañana de hoy se ha dado la información que una sexta persona es la que ha sido identificada y se le vincula a que aparentemente es un amigo o era un amigo del padre del menor de edad. Es una de las teorías del caso que se está manejando y que es una persona que habría planificado este hecho. Ustedes están viendo en pantalla las primeras cinco personas que en el día de ayer la Policía Nacional identificó como parte de los que aparentemente o los que presuntamente cometieron el acto que habían alquilado un vehículo, de acuerdo a lo dicho por el vocero de la Policía Nacional. En esta imagen ustedes están viendo a Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte, alias Buki, y Elian Martínez Sánchez Odalis, quienes son residentes del sector Cienfuego en Santiago. La policía los identificó como los responsables de la muerte del niño Luis Ángel Vargas Brito. No, Luis Ángel Vargas Brito es otro de los imputados, de los detenidos por las autoridades. El nombre del menor de edad no es Luis Vargas, sino de Tomás Espinal Morel. Es de acuerdo también al dato que tenemos ahora del que aparentemente era amigo del padre. Esta es una información que estamos leyendo de momento en el listing diario. Me permito leer lo que ha dicho el medio de comunicación hasta este momento. En el acto donde falleció el niño Luis Félix Camilo, de acuerdo a las autoridades, fue arrestada a la madrugada una sexta persona involucrada en el hecho en medio de un atraco registrado la tarde del miércoles en la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros. Se trata de Tomás Espinal Morel, alias Tomasito. Con este apresamiento suman seis los involucrados en la muerte del menor de edad. Según las investigaciones policiales, Tomasito fue quien coordinó todo, quien ubicó a la víctima y siempre estuvo en contacto con los que dispararon a la familia hasta alcanzar al menor de edad. La teoría que se están planteando las autoridades hasta este momento es que esa persona, alias Tomasito, era un amigo o un allegado del padre de la víctima, que es una persona que presuntamente también estuvo en Estados Unidos un tiempo y que vivió con esa persona. También se maneja y se ha dicho el dato de que alias Tomasito es un deportado de los Estados Unidos. Así que aparenta ser que un asunto de una planificación por motivos personales, en contexto de que no sabemos, el blanco no era el menor de edad, tampoco es lo que hasta el momento se cree que es lo que se plantea como teoría de caso, sino al padre del menor de edad, es lo que las autoridades policiales hasta el momento están manejando. Sin embargo, son datos muy preliminares. Esperamos que en la mañana de hoy el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquera, pues pueda dar mayores detalles o más informaciones con relación a este hecho, pero de manera inicial es lo que han planteado las autoridades. El asesinato o la muerte de este menor de edad, que no es un asesinato, podría tipificarse también como un asesinato. Ya eso es un elemento que las autoridades deberán determinar del lugar, porque ya este atraco o lo que estaban planeando en contra del padre de este menor, si es realmente la teoría del caso, como la manejan las autoridades, pues es algo que conllevó premeditación. Conllevó premeditación porque la Policía Nacional hace referencia de que las personas alquilaron un vehículo, fueron a ese espacio, ubicaron al padre del menor de edad, que en ese momento estaba recién llegando de los Estados Unidos a la República Dominicana, donde tendría unas vacaciones con su hijo, también con parte de la familia que fue al aeropuerto a recogerlo, como es normal, como ocurre en cada caso, de que los parientes van a buscar a quienes llegan del exterior, para desde ahí empezar ese momento de socialización, de compartir, de ese intercambio de afectos, pero penosamente pues terminó con la muerte de este niño que ha desgarrado a la sociedad dominicana en sentido general. Ayer el propio presidente de la República emitía un tuit donde hacía referencia que lamentaba el hecho y que desde el primer momento pues estaba pendiente a este caso y que ya la policía más adelante iba a dar detalle con relación a quienes habían arrestado con relación, precisamente vinculados a ese hecho. Se hizo un levantamiento de cámaras, se hizo un rastreo, es decir, que ustedes saben que los vehículos alquilados tienen GPS y no es la primera vez que también nos damos cuenta que en este tipo de casos pues se rastrea o se logra identificar y ubicar a las personas involucradas en un hecho delictivo por elementos como datos tan básicos como el vehículo en el que utilizaron porque tiene un dispositivo que permite hacer ese rastreo en tiempo real. Vamos a esperar mayores detalles. Las autoridades tienen consigo esta investigación que apenas inicia, pero la información que manejan los medios de comunicación y lo que ya está circulando es que esta sexta persona, alias Tomasito, fue detenida por las autoridades. Tiene, de acuerdo también a la teoría preliminar del caso, algún vínculo de amistad o tuvo un vínculo de amistad con el padre del menor de edad y que esto se planificó precisamente para un intento de atraco o lo que se iba a hacer con el padre del infante y no necesariamente la actuación estaba dirigida al niño. Sin embargo, cuando este tipo de casos ocurre, obviamente que se tiene a todo el mundo en el mismo paquete porque si vas a cometer un asalto y ya estás ubicando a la persona y sabes que anda con un menor de edad, que anda con otros parientes, pues la manera es que atentar contra todo el mundo sin importar las vidas que estén en ese auto, en ese espacio donde se va a cometer el hecho delictivo. Así que vamos a esperar mayores detalles, pero de momento es la información que tenemos. Vamos a hacer brevísima pausa porque tenemos que movernos para tratar con ustedes un tema importante también que tiene que ver con la auditoría presentada ayer o la investigación especial hecha por la Cámara de Cuenta durante la gestión de Diandino Peña en la OPRED con relación a la construcción de la segunda línea del metro en el cual se han establecido o se ha determinado una serie de irregularidades. También en el día de hoy, espero que el tiempo me alcance, pero tengo los detalles del acuerdo que llegó la Procuraduría o la Fiscalía del Distrito a través de la Procuraduría General con el holandés que había sido detenido por tráfico de drogas en un caso que era calificado también de delito grave y que conllevaba apenas que iban desde los 5 años hasta los 20 años de prisión, pero que mediante acuerdo se llegó a solamente 8 años y como resultado, pues 4 años después o poco tiempo después, este ciudadano holandés está nuevamente en el ojo de las autoridades y ahora solicitado en extradición. Pero hacemos todo eso al regreso de la pausa, señor director. ¡Gracias!